Cuando me dicen que tal les va Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás ¿Por qué me tienen que hablar de ti? Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tus sombras siguen aquí Cada paso que voy Cada historia de amor Todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender Y aceptar que de amor nadie muere Que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en el cielo Pero cierro los ojos y te siento en tu piel Por eso quise refugiarme en el cielo Jamás te perdonaré que no puedo Nunca me entiende en mí Jamás te perdonaré que no puedo volver a sentir Cuando me encuentro en el cielo Tu sombras siguen aquí Cada paso que voy Cada historia de amor Todo me recuerda a ti Cada paso que voy Cada historia de amor Incluso el aire Vuelve a ti ¡Bravo!